bueno si ya no es nada este lo he visto digo ya voy a grabar lo que no tengo ni ganas de hablar pero digo lo voy a grabar a ver no lo he puesto a cargar aquí está hecho ahí está y el otro de portugués de vigo debajo de vigo vale esto está empezando a pegar pulsos ahora bueno no hace ahí por valencia bueno pues eso por valenciata parece que está más o menos y esta vez a ver si el cervical es hacia algún movimiento no que me mueva yo y cree algunas nubes y pueda decir oye mira habemos creado tal cosa y